Bienvenidos a este nuevo video de la materia ilustración taller experimental en esta serie de videos donde estamos presentando los lenguajes visuales en este caso la técnica gráfica del grabado y como grabado vamos a entender el grabado en silografía o sea el grabado en madera o el grabado en linoleo el grabado también que puede ser utilizado con piso de goma e incluso agregamos el uso de los sellos como parte de esta forma de estampación que es el grabado y como hacemos con todos los vídeos vamos a hacer un pequeño repaso histórico sobre la técnica y podemos comenzar contando que el origen de la silografía se da en china hacia el año 220 también se conocen algunos tipos de impresión en egipto entre el periodo 6 y 7 y de ahí saltamos a europa a la edad media en el siglo 13 con la silografía muy presente en los textos religiosos en las biblias ilustradas que formó parte de todo ese proceso pero también acompañó la difusión y el desarrollo de la ciencia durante todo ese periodo hasta el siglo 17 y 18 inclusive con una riqueza gráfica en esos grabados también formó parte de la comunicación en cierta medida con textos o impresiones sueltas o pequeños pasquines hasta su reemplazo en en el siglo 19 por la litografía el fotograbado y la fotografía después del siglo 19 la técnica cobra otra importancia de la mano de los artistas donde ya no necesitan representar la realidad tal cual es por traer algún caso tal el ejemplo de picasso en el plano internacional en el plano local el caso de ver ni pero muchísimos artistas toman hasta el día de hoy desarrollan y experimentan con la técnica pero me interesa también enfocarnos desde el plano de la américa latina y desde la escuela mexicana que hasta el día de hoy está muy presente en muchas de las obras y trabajo que desarrollan artistas contemporáneos o el caso de brasil con los grabados de borges que también hizo escuela hasta el día de hoy pero teniendo en cuenta el diseño también de protesta y la identidad cultural en muchos de los trabajos que se realizan incluso hasta el día de hoy con el uso de esta técnica como un poco el barrio y la presentación de la técnica en el marco y el contacto de la materia eso hasta ahora pasamos a presentar algunas de las herramientas y materiales con los que vamos a estar trabajando por un lado las herramientas me parece que lo primero que pueden presentar que son como desde el material de las gubias rodillos de grabado espátula para pasar la tinta las gubias son netamente para devastar el material que puede ser desde la madera como dije en el momento fibro fácil piso de goma linoleos o incluso hasta gomas de borrar las que se usa para dibujo que es con esto se debasta las gubias tienen como tienen como un par de características unas son con una terminación en B y otras son con terminación en U las terminación en B son como más para delinear para devastar como en línea y la U es para devastar como en cantidades o proporciones un poco más grande para devastar como superficies un poco más grande estas gubias se consiguen también en cualquier librería artística también se consiguen por internet hay de diferentes medidas hay de niveles de detalle como es el caso de este grabado de Masate que tiene como mucha definición que son unas gubias japonesas con una calidad muy grande por otro lado está el rodillo de goma que se usa para estirar la tinta y transferir la tinta del rodillo a la materia de goma 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 de g y creo que eso por ahora también tenemos los sellos de goma que podemos realizarlo o los podemos comprar o realizar también con algunos materiales como puede ser goma eva las gomas de borro como dije hace un rato pero bueno o las almohadillas con tinta también para transferir la tinta en caso de que pusiéramos los sellos que eso también lo vamos a ver pero básicamente ese sería como el barrido de materiales bien para la transmisión o el traspaso de una imagen al soporte lo primero que podemos utilizar es el papel carbónico en este caso voy a usar un calco pero podría ser una imagen o una fotografía para transferir una imagen a la madera si puedo aclarar que para transferir una imagen que necesito que me quede del lado del derecho tendría que grabarlo espejado porque cuando yo imprima esa imagen se va a ver como espejada literalmente o sea que lo que necesito es por ejemplo en lo que se refiere a se va a entender un poco mejor con la tipografía para que el uno salga al derecho el grabado tiene que estar invertido porque cuando yo lo copie va a quedar al derecho la impresión se entiende no porque los números en este caso están están grabados invertidos están espejados en esto si yo quisiera que esta imagen quedara espejada o necesito que la imagen que despejada la tendría que grabar invertida para que la copia me quede del derecho en este caso ahí nos queda grabado transferido acá teníamos como el proceso que tuvimos el paso a paso que realizamos entre desde el calco que hice sobre una fotografía calqué un dibujo que quería generar una síntesis a través de papel carbónico lo pasamos al material que sería esta madera en fenómeno como pueden ver si yo no tuviera la tinta roja no me permitiría ver el color que me va quedando o sea no sabría dónde estuviera devastando a medida que voy sacando esa es la función que cumple el color rojo sobre 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 la madera previo al grabado para poder ver lo que voy grabando lo que voy tallando en la madera pero bueno ahora el siguiente paso va a ser el grabado bien y como última etapa después de todo el proceso de producción de las de las matrices o sea los tacos vamos a proceder ahora a las copias de los mismos primero pasamos transferimos a un a un vidrio preferentemente también puede ser una placa radiográfica o placa de acetato estirado de la tinta nos va a demandar como un tiempo y un proceso si bien esta tinta también está como un poco espesa y se lo siente como está muy pegote o muy chiclosa pero para el estirado de la tinta que se llama este proceso solo vamos a hacerlo en una sola dirección no vamos a ir y venir porque si vamos y venimos estamos pegando y trayendo de vuelta el mismo material que estamos que estamos llevando por un solo lado o sea que el estirar en un principio la tinta va a ser solo en una dirección y la misma fricción hace que en cierto punto la tinta también empieza a tomar como cierta densidad el entintado lo mismo que en el proceso de estirado de la tinta también lo vamos a hacer solo en una dirección en un principio para para entintar el taco otro otra característica y otra y otro dato en relación al grabado que para que no chupe mucha tinta en una primera instancia estaría bueno sellar el grabado ya sea con goma laca o con plasticola también algunos lo hacen o barniz son diferentes alternativas que se hace un tratamiento al grabado o sea la madera o el taco para que no chupe mucha tinta y ahora vamos a pasar a la copia vamos a hacer la primera prueba vamos a usar una cuchara de madera que en realidad se tendría que hacer con un con una prensa de grabado pero para hacerlo en forma también en el hogar el uso de la la cuchara también nos viene bien para este proceso tenemos nuestra primera copia de la imagen y para hacer otras versiones de la dentro de la de las variables de la de la técnica digo está bueno también empezar a a jugar un poco con con lo que puede ser el grabado y las repeticiones que que puedo generar y aprovechamos para mostrar una serie de trabajos de los estudiantes de la cátedra donde podemos ver los recursos desde la síntesis los invertidos el uso del color la apropiación y el lenguaje propio a partir del uso de la técnica tramas el uso del grabado y las texturas que me generan esas tramas en diferentes versiones los los colores de fondo o la suproposición de los colores o técnica la suproposición de técnica y la materialidad y acá tenemos otra versión y acá tenemos otra versión de la técnica y vamos con una última prueba también de de por un lado papel y por otro lado otro taco con otra definición en lo que se refiere a la síntesis de la imagen también me parece interesante a explorar y trabajar el uso de la textura y las tramas que me genera el grabado y las posibilidades que tengo para generar mi mis propias síntesis este al ser un papel mucho más fino se puede empezar a ver cómo se traspasa la tinta a la hora de que voy copiándolo con la cuchara y acá tenemos como el resultado es que es un papel mucho más fino es un papel digital casi transparente y para terminar con esta parte tenemos que hacer el sellito con el logo de la cátera lo vamos a aplicar ahora esta imagen el sello de alojado y aquí queda nuestro pequeño sello y para ir terminando un poco esto fue la presentación de la técnica del grabado en esta serie de videos presentación de la técnica espero que lo hayan disfrutado esperemos que puedan experimentar el uso y el recurso de la técnica da para generar como variaciones acá estoy usando solo una tinta se pueden generar desde otras tintas compradas como pueden ser esta pero a su vez también la combinación de colores si mezclo esto puedo generar naranja, rojo, blanco, rosa o sea puedo también generarme mi propia paleta de color a partir del uso de colores básicos de la paleta de color y empezar a jugar un poco con eso y empezar a tener como algunas combinaciones más interesantes pero por lo menos para esta primera etapa para la primera aproximación con la técnica me parece que esto es un buen recurso el uso de las tintas que tengamos o que consigamos así que esto fue el video de grabado espero que lo hayan disfrutado hasta el próximo